Germán, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y para toda la provincia de Santa Fe. Exactamente, estamos sobre la Ruta Nacional 33 en la ciudad de Casilda, cabecera del Departamento Caseros, justamente en la puerta de la Facultad de Ciencias Veterinarias dependiente de la Universidad Nacional de Rosario, donde en estos momentos están llevando a cabo una masiva jornada, bueno, en apoyo a la universidad pública, están pintando un extenso pasacalle que va a ser obviamente colgado en la entrada de esta institución pública. Hay docentes, exalumnos, alumnos que están obviamente, bueno, manifestándose dado esta coyuntura tan compleja que están atravesando las universidades públicas y estamos junto a Mariano Gárate, el decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias que va a dialogar con nosotros en este momento acerca, bueno, de esta actividad que se está llevando adelante. Sabemos que también la semana pasada hubo una jornada similar donde muchos alumnos y exalumnos también habían marchado. Bueno, Mariano, en esta jornada de protesta y también concientización acerca de lo que está en el tapete y también lo que nos preocupa a todos que tiene que ver con la universidad y como bien dice el cartel, la universidad y la educación pública es un derecho. Sí, bueno, Alan, bueno, primero muchas gracias por estar, por venir y acompañar. Hoy es una jornada, fue una jornada de visibilización que lo que intentamos hacer poniéndonos aquí a la vera de la ruta 33 donde hay muchísima circulación. Nos dimos desde las 10 de la mañana, ahora hasta las 2 de la tarde, una pintada de pasacalles donde en todo caso podamos expresar en una breve consigna que tiene que ver con defender a la Universidad Nacional de Rosario, no en particular porque todas las universidades nacionales están viviendo un momento complejo, el conjunto del sistema de educación superior, pero como decimos también en esta consigna, la educación pública es un derecho, por lo tanto, lamentablemente en la medida que el gobierno no recomponga de alguna manera la masa salarial, ya sea de no docentes como de docentes, hoy está cada vez más en riesgo la calidad, la calidad en la cual nosotros podemos llevar adelante todas nuestras tareas. Como bien decías vos, la semana pasada se organizó una asamblea, ustedes saben que nosotros aquí estamos además compartiendo el predio con la escuela agrotécnica, que es una escuela media, que depende de la Universidad Nacional de Rosario también, y bueno, nos hemos declarado en estado permanente de alerta, de movilización, esperamos y deseamos que el Senado de la Nación le dé media sanción y termine aprobando el proyecto que han presentado distintos bloques, que tiene que ver precisamente con una nueva ley de financiamiento del sistema de educación superior, que eso vendría a traer al menos certeza frente a la incertidumbre que hoy por hoy tenemos en función de lo que está pasando. Después veremos si el Presidente la beta o no. Mariano, independientemente de eso, había otros proyectos, o hay otros proyectos, vamos a decirlo en presente, que tiene que ver también con el gran edificio que comenzó a construir, que se empezó a construir hace poco nada más, que venía en marcha, obras que en estos momentos están paralizadas. Sí, exactamente, o sea, ustedes saben, en nuestra facultad, nosotros desarrollamos y llevamos a cabo nuestra carrera, nos hemos formado en instalaciones de la vieja escuela agrotécnica, desde el año 77 nos formamos en estructuras de edilicia, y como ustedes saben, no hace mucho, hace un año y medio, se empezó a construir la facultad nueva, nuestra facultad, que es un proyecto que hemos deseado durante muchísimos años. Bueno, lamentablemente la obra está paralizada, abandonada, si bien la obra se paralizó antes de que ingrese este gobierno, al menos en esa oportunidad se había paralizado porque estaban rediscutiendo costos para poder darle continuidad, entre la empresa ejecutora, el Ministerio de Obras Públicas y el área de infraestructura de la universidad. Bueno, lamentablemente ahora ya no tenemos ni esa esperanza, porque lo que tenemos es una paralización total, no hay información absolutamente de nada, si ustedes recorren la obra está literalmente abandonada, así que igual no perdemos esperanza, esperamos que a través del diálogo en algún momento el gobierno reflexione y que en todo caso nos dé una grata sorpresa, digamos, cambiando un poco la visión que creo que equivocadamente tiene del conjunto del sistema de educación superior. Mariano, ¿cómo sigue esto? Esta jornada se va a extender hasta las 14 horas, pero ¿cómo siguen los días sucesivos? Todas las semanas, de acá en adelante, primero vamos a estar atentos a lo que suceda, por eso decía yo, digamos, importante, bueno, ahí me acaban de decir que se anunció un paro para este jueves, un paro de actividades, convengamos que esta actividad fue sin suspensión de actividades, nosotros seguimos trabajando de manera normal, nos fuimos turnando, fue apareciendo uno que tenía un ratito de tiempo, vino, pintó, aparecieron algunos estudiantes que habían terminado de cursar, nos dieron una mano, digamos, pero bueno, para el jueves está decretado, digamos, anunciado un paro nuevamente, que nos preocupa, sobre todo nos preocupa mucho también por la realidad de los estudiantes, o sea, lamentablemente, digamos, quienes más sufren las medidas de fuerza, en todo caso, muchas veces tenemos que llevar adelante, eso es reciente, la cursada, los exámenes finales, y los estudiantes no escapan a esta realidad económica, dura, que están viviendo, con el aumento de los alquileres, aumento de las tarifas, los servicios, por lo tanto, estamos en un momento delicado, pero, como siempre decimos, sin, en todo caso, salarios dignos, no hay universidad pública de calidad, así que, bueno, veremos cómo se va andando, tenemos previsto toda la semana hacer una intervención, si podemos, sobre la ruta 33, probablemente, este, hagamos una, entreguemos algunos folletos a los camioneros, a los vehículos que paran en este semáforo, que son muchos, y bueno, contando un poco la importancia que tenemos nosotros en la sociedad. Mariano, queremos agradecerte por este contacto con la Televisión Santa Fecina, muy amable. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Bien, Germán, ahí escuchamos la palabra de Mariano Garate, el decano de la Universidad de Ciencias Veterinarias, dependiente de la UNR, hablando sobre esta problemática que atañe a docentes, alumnos y público también, que obviamente pasa por aquí, vemos que, como decíamos, estamos sobre la traza nacional en estos momentos, muchos tocando bocina, también alzando la voz con este reclamo que vienen teniendo ya desde hace varias semanas, como lo comentábamos, la semana anterior también se había llevado a cabo una movilización en defensa de la universidad pública, ahora con esta pintada de este extenso pasacalle de unos 35, 40 metros, 50 metros el pasacalle, aquí nos están diciendo detrás de cámara, 50 metros este pasacalle que pintaron y que van a colocar justamente en la entrada principal de la universidad. Así que veremos cómo sigue esto, pero es una situación, obviamente, de mucha incertidumbre y también de mucha preocupación. Bueno, estamos hablando de una universidad que ha funcionado como una usina durante muchísimos años, de grandes profesionales así en Casilda y que hoy levanta una bandera en defensa. Pareciera que las universidades públicas, generalmente, y mientras van pasando los años, siempre están de alguna forma en pie de guerra, pero indudablemente que en este último tiempo esto se ha profundizado mucho más. Sí, totalmente, y acá también hay un dato no menor que era que también lo comentábamos en esta entrevista con el decano acerca del edificio de esta mega obra que había comenzado, que nosotros hemos compartido imágenes en este canal acerca de la magnitud de lo que iba a ser esta obra y hoy uno transita y la ve paralizada con los escombros, el obrador que ya no existe más y la verdad que te genera una cosita, una tristeza y una indignación también porque, bueno, no se sabe qué es lo que va a pasar bueno, con esta obra que había comenzado y que iba a ser, obviamente, una infraestructura que iba a dar mucho que hablar a nivel nacional. Y hoy en día uno lo ve así y también ve este desfinanciamiento y es muy, pero muy preocupante y muy grave también para el futuro, sin lugar a dudas. Alan, queremos agradecerte este contacto desde Casilda, seguramente es un tema que vamos a seguir bien desierto.